Estamos con Ramiro Mosquera, dirigente de la cooperativa de taxi Los Tulipanes. ¿Están de fiesta ustedes? ¿Qué actividades hay? El aniversario de nosotros fue el día de ayer, querido periodista. Muy buenos días a la comunidad esmeraldeña, gracias por su entrevista. Y para comentarle que la festividad fue el día de ayer, el 10 de septiembre, pero lamentablemente no lo podemos realizar porque hemos tenido familiares fallecidos de socios, entonces estamos en solidaridad con ellos, compañeros periodistas. ¿En todos casos ustedes hacen actividades pendientes a fortalecerse como taxistas en Esmeraldas? Claro, muchas actividades hacemos, pero vuelvo y repito, no lo podemos hacer por el problema de los compañeros familiares que han fallecido. La situación en los últimos tiempos se puso bastante difícil con la delincuencia. En todo caso, han logrado pasar el bache, como decimos normalmente, y sobrevivir a todo esto. Realmente para el taxismo fue duro, para la delincuencia. No podíamos entrar a los barrios, prácticamente a todos los barrios, porque se puso bien peligroso, pero en la actualidad sí podemos ir ya a muchos barrios, ya se ha mejorado un poco la delincuencia. Entonces, gracias a Dios, estamos trabajando para el bienestar de la comunidad esmeraldeña y para nosotros como taxistas también mejorar la economía un poco. ¿Se están recuperando? Sí, gracias a Dios, estamos recuperando poquito a poco. Entonces, estamos trabajando a diario. ¿Cómo hicieron ustedes para pasar esta toda situación, cubrir la solita, cubrir los carros, los gastos que demanden vehículos? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy buena pregunta, señor periodista. Trabajando día a día, cuidándonos, trabajando un poquito más de las 14 horas que nosotros laboramos, porque en el Club de los Tulipanes trabajamos las 24 horas del día. ¿Cómo funciona esto de aquí? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos un teléfono convencional en el cual damos el servicio a toda la comunidad, más que toda la del sur, incluidos los balnearios del sur, damos ese servicio, los transportes que llegan ahí también damos servicio para toda la ciudad, adentro y fuera de la ciudad. Seguridad, sobre todo tratan de un poco prevenir y estar seguros de a quiénes van a ayudar. Claro, seguridad para nosotros y seguridad también para el pasajero, porque usted sabe que el delincuente también se disfraza de taxista, ¿no? Hoy por hoy la situación del taxismo ya no es un trabajo tan rentable, pero de todas maneras se lo hacen algunos con mucho cariño y con mucha voluntad. Los que hemos trabajado prácticamente toda la vida del taxismo, seguiremos trabajando, ¿por qué? Porque más que todo para el dueño de su vehículo, en la actualidad, sí todavía es un poquito rentable, por lo menos para sobrevivir. En cambio, para el colaborador es un poquito difícil. En la situación económica que estamos viviendo, ellos también, como padres de familia, necesitan llevarse el pan diario, porque ellos viven, también nosotros vivimos del diario, ¿no? Entonces el colaborador necesita llevarse cualquier cosita para el bienestar de su familia, de sus hijos. Hoy por hoy las llantas, los repuestos, muy caros. Ah, ¿qué se puede decir? Las llantas, cara, el cambio de aceite ha subido y seguirá subiendo a cómo está subiendo el combustible con el subsidio que ya nos quitaron. ¿Ya? ¿Le quitaron el diario? Sí, poco a poco nos están quitando, fíjense, dos centavos mensuales que nos están ya subiendo en la gasolina. Entonces los repuestos, la canasta de los repuestos va subiendo día a día. Gracias.